Música Los días 28 y 29 de octubre, en el Hospital de Alta Complejida Néstor Carlos Kirchner, se llevaron a cabo las octavas Jornadas Científicas y de Gestión Dr. Carmelo Capa. Estas jornadas, organizadas en forma conjunta entre el Hospital y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, tienen como objetivo acercar a los estudiantes del Instituto de Ciencias de la Salud con los profesionales del nosocomio y compartir las experiencias de investigaciones que se están desarrollando. Bien, este es el objetivo de la jornada, es un poco introducir a los estudiantes en lo que va a ser su proceso de tesis, son unas jornadas de investigación, entonces se plantearon unas pre-jornadas donde se puedan los estudiantes vincular con trabajos de investigación, que tengan una idea de cómo deben ser, de cómo son en la realidad y cómo deben ser sus tesis a futuro. Entonces, es para darles elementos de cómo presentar los trabajos, por dónde empezar, bueno, una guía para lo que va a ser sus obligaciones en relación a las tesis que tienen que presentar. Porque el hospital tiene una tradición ya de ocho años de jornadas de investigación, donde distintos profesionales del hospital presentan sus trabajos, que estuvieron trabajando todo el año, entonces los estudiantes se acercan a eso, pueden hablar con un colega, con un enfermero, con un quinesiólogo, para que les expliquen cómo fue el trabajo. Creo que es una experiencia rica que vincula la experiencia, por un lado, del hospital, con las expectativas de los estudiantes que ahora tienen que afrontar ellos su trabajo de investigación. Vamos a aprender de esta experiencia, seguramente vamos a estar enviando encuestas a los estudiantes, que va a ser muy importante para nosotros que las respondan, para poder tomar esta experiencia inicial como el inicio a futuro de estas actividades, para que efectivamente puedan capitalizarlas posteriormente en el desarrollo de sus tecinas o en otros ámbitos profesionales. ¡Gracias!